El ha sido bueno, el ha sido maravilloso, el ha sido Dios que ha tenido en nosotros misericordia. Lo bendigo porque su misericordia es nueva cada mañana. Nueva cada mañana. Las misericordias de hoy fueron las de hoy. Mañana Dios tiene un nuevo juego de misericordia para usted. Y yo bendigo a Jehová porque ha sido misericordioso para conmigo todos los días de mi vida. Si pudiéramos ver la misericordia de Dios en acción a nuestro favor. Si pudiéramos observar cómo Dios tiene que estar todo el tiempo. Siempre menciono, usted llegó acá, usted no se fijó en cuántos carros le pasaron por el lado. Usted ni siquiera puso atención a cuántas personas a usted le pasó por el lado. Todo lo que hacía falta es que un volante de esos se moviera cinco milímetros para un lado y quizás usted no estuviera acá. Fácil, eso es lo más sencillo que yo le puedo decir. Imagínese del resto de las cosas que Dios tuvo que arreglar para que usted llegara aquí hoy. Misericordia de Dios, misericordia de Dios. Por eso estamos acá, por su misericordia. Y si por si acaso usted te ha olvidado, yo quiero decirte que tu Dios sigue siendo bueno. Sigue siendo bueno. Él no ha dejado de ser bueno. No importa la circunstancia que te encuentres, tu Dios no ha dejado de ser bueno. Él es el Dios de pactos. El Dios que dijo lo que iba a hacer y lo que Él dijo lo cumple. Vamos, amados, a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 2. Leeremos el versículo 24 y 25. Déjenme sacar aquí los postizos. Éxodo capítulo 2, versos 24 y 25. Vamos a hablar de un tema que hemos estado compartiendo con la iglesia de New Jersey ya por cerca de 6, 7 semanas. Y se titula, ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Éxodo 2.24 dice, Por ciertas semanas hemos estado compartiendo acerca de quién es Dios. Para cada persona, Dios tiene un significado propio. Yo espero que el significado que tú tienes o quien tú crees o quien tú atestigues que es Dios para ti, no sea el que tú oíste hablar a la hermana. Si no sea la declaración de Dios a tu vida en algo que es tuyo propio y que nadie puede moverlo de ti. Cada una de esas banderas representa los nombres por los cuales Dios se ha revelado a la gente. Está el Dios Altísimo, está el Señor, está el Creador, está el que provee. Y así, amados, seguimos el que sana, el que da paz y todos los nombres. Pero son revelaciones de Dios para cada persona. Para muchos Dios no es más que el 9.11. No nos acordamos de que existe un Dios hasta que no llegue el problema. Y cuando llega el momento en que ya no sé qué hacer, entonces clamo, ¡Ayúdame Dios mío! Para otros es un amuleto de la buena suerte. Cuando necesito algo, voy y lo saco. Pero ¿Quién es Dios para ti, mi amado? ¿Quién es Dios para ti? Hace muchos años, cuando yo era joven, fui a un cine con mis amigos a ver una película que habían hecho cuando la Unión Soviética, era la Unión Soviética, mediados de los 70's. Y la película se trataba de un grupo de ricachones, si podemos decir así, aunque ellos no usan ese término en su costumbre comunista en aquellos tiempos. Pues la gente del gobierno tenía una isla privada allí, en lo que se conocía como la Unión Soviética. Y ellos se iban allí los veranos de vacaciones. Y los únicos que podían ir allí eran ellos. Entonces, en el medio de las vacaciones comenzó a haber un temblor de tierra y todas las estructuras en la islita se estaban destruyendo. Le dijeron a todo el mundo, arranquen para el aeropuerto, nos tenemos que salir de aquí rápido. Es una historia escrita por un comunista soviético para hacer la película. Entonces, se montan en el avión y ya van para la pista y se cae un pedazo de un edificio, le da a la parte de atrás del avión, pero lograron despegar. Entienda usted quién escribió el guión para que entonces pueda usted darse cuenta de lo que le voy a decir en un segundo. Mientras están volando, comienzan a sentir vibraciones y ruidos y comienzan a investigar y se encuentran que el golpe que recibió el avión le hizo un hoyo al fuselaje y que peligran. Entonces, yo no sé si usted ha estado en un avión donde hay una emergencia. Yo sí. Y ahí es que se descubre quién es de verdad serio, quién es guapo y quién brinca más alto que el techo del avión. Y comenzaron la gente a gritar y a quejarse y preguntaba que qué va a hacer la tripulación y todo el mundo tenía algo que decir y el grito y la desesperación y de repente alguien se le acerca a otro y le dice, oye, tú crees en Dios. Y eso estaba en una película hecha por comunistas que no creían en Dios. Pero en el momento de la desesperación, aunque era una película, ellos reconocieron que todo el mundo tiende a buscar de Dios. Y el Dios eterno se ha manifestado en nuestras vidas de muchas formas. Pero en cada forma que se ha manifestado, amados, lo ha hecho para cumplir con algo que prometió desde el principio y es estar contigo todos los días de tu vida. Él se ha manifestado a ti para confirmarte a ti que lo que dijo es cierto. Que no importa lo que tú veas, lo que no veas, cómo te sientas, cómo no te sientas, lo que Dios dijo es cierto y se cumple porque salió de la boca de Dios. El apóstol dice, o el escritor de los hebreos, dice que hay dos cosas por las que Dios no puede mentir. Primero porque lo dijo y segundo que él no puede mentir. Y lo que salió de la boca de Dios es cierto, aunque nos parezca duro de creer. Sus pactos nunca fallan. Él es el Dios que se ha declarado a su pueblo como un Dios de pactos. Es un Dios que se declaró a Abraham y a cada segundo recordaba que era su pacto. Cada vez que hablaba con Abraham le decía, este es el pacto que yo he puesto entre mí y ti. Y volví a le dar, este es mi pacto que yo he puesto y es constante mi pacto. Y me llamó mucho la atención que gramaticalmente está incorrecto. Usted siempre dice el otro y para usted. Pero Dios siempre dice, mí y después tú. Y meditando en todas estas cosas, he visto que el pacto de Dios no se cumple porque tú seas capaz de cumplirlo. No es porque tú seas capaz de cumplirlo, sino porque Él lo prometió. Amén. Me fui a estudiar acerca de la palabra que se usa para pacto allá y se usa la palabra berit que significa un pacto hecho pasando por medio de carne. en medio de pedazos de carne. Es un aliado, una confederación, convenir, hacer alianza, prometer, denota una alianza, un decreto o de un acuerdo entre personas o entidades. Y cuando ese pacto se hacía, entienda usted que estamos hablando de un pacto que se hacía en aquellos tiempos. Cuando dos personas hacían un pacto, tomaban un animal y lo partían por mitad y caminaban entre el medio de los pedazos de la carne, significando que si usted no cumplía la parte suya del pacto, usted iba a ser cortado como esos animales. Ese era el significado. Hoy día, un pacto no significa nada. Oígame, si usted va a buscar dos centavos prestados a un banco, lo hacen firmar 80 mil papeles. Tiene que buscar a alguien que los respalde. Tiene que hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque ya no se cree en nadie. En nadie. Mi abuelo era un hombre que creía más en el choque de manos que en el papel escrito. Y si hacía un pacto con usted, él esperaba que usted cumpliera su parte porque él iba a cumplir la suya. Si le prestaba usted dinero y usted le dijo, te lo traigo mañana, mañana aparezcase con o sin el dinero. Pero aparezcase. Y yo aprendí que tratando con mi abuelo había que ser así. Una vez fui de vacaciones a República Dominicana y allí se había un problema con los bancos y yo no podía cambiar un dólar en ningún sitio. Y yo iba a visitar a mi pastor de cuando yo era joven. Él vivía en Asua. Nosotros estábamos en La Vega, en Moca. Entonces le dije al viejo, viejo, yo tengo un problema. Y me dice, ¿qué te pasa, mi hijo? Yo le dije a Papamón, yo Papamón, yo no tengo pesos porque la casa de cambio y los bancos no están cambiando. Entonces necesito algún dinero porque quiero ir a casa a ver a mi pastor que vive por allá y él tenía costumbre de cómo ponía su dinero en el bolsillo. Usted sabe cómo eran esos viejos. Se mete la mano y usted ve el puño moviéndose y hace así, toma, mi hijo. Y me sacó 250 pesos. Yo me fui, hice lo que tenía que hacer, visitar a mi pastor, regresé. Yo hice lo que tenía que hacer para conseguir esos 250 pesos. ¿Sabe por qué? Porque yo conocía cómo era mi abuelo. Busqué donde fuera, fuimos donde tuviéramos que ir, por fin conseguimos a alguien que nos cambiara dinero y al otro día por la mañana tan pronto me levanté, fue y le dije, Papamón, mire, aquí está el dinero. Y me dice, mi hijo, tú no tienes que hacer eso. Digo, no, 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 yo lo conozco a usted. Y yo sé que si yo le dije, mañana, usted está esperando que yo me presentara. Mañana. O sea, aquí está el dinero. Mi amado, con eso me compré al viejo. Ese era de lo que se cae con el codo y rebota. Desde allá en adelante, lo que yo quisiera lo conseguía con él. Le encantaba irse a las galleras. Todas las tardes. Tenía un chofer que lo recogía y lo llevaba y ya a las tres, cinco de la tarde estaba de regreso. Como yo estaba allá y yo quería salir por la tarde, pues ya a las tres y media estaba de regreso con el carro. Mira, mi hijo, ahí está para que te vayas. Ahora, cuando yo le traía el carro, se lo traía lavadito y lleno. Entonces, amados, hay partes que cuando se hace un pacto es necesario que usted entienda que a usted le toca cumplirla. Pero cuando se trata de un pacto que hizo Dios, por más que usted se esfuerce, usted verá, amado, que siempre usted va a quedar corto. Y es por eso que tenemos que entender que el pacto que Dios hace con nosotros no depende de nosotros, depende de Él. Vete al libro de Génesis en el capítulo 15. No, 17, por favor. Génesis 17. Versículo 2. Génesis 17, versículo 2. Jehová está hablando con Abraham. Se le apareció, le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto ¿entre quién? Entre mí y ti. Observen eso, amados. Y te multiplicaré en gran manera. Versículo 4. He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Versículo 7. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Verso 9. Dijo de nuevo Dios Abraham en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros circuncidado después la carne de vuestro propucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Versículo 13. Debes ser circuncidado nacido en tu casa y ha comprado por dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Versículo 19. Y respondió Dios ciertamente Sara tu mujer te dará luz a un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y a cada vez que Dios hace mención del pacto dice este es mi pacto. Dios le dijo a Abraham córtate unos animales ponlo ahí porque yo voy a venir y vamos a confirmar el pacto. En el capítulo 15 de Génesis y allí estaba Abraham hizo todo lo que Dios le dijo partió los animales los puso allá era la costumbre cuando había un pacto se ponían animales cortados y se pasaba por el medio pero pasaban los dos y Abraham está allí cuidando de los animales porque Dios no llega y dice la palabra que venían las aves de rapiña como dicen nuestros pastores estaba él allí con un sombrero mexicano tratando de hacer su parte pero sabe que pasó dice la palabra que llegó una gran tiniebla sobre él y se cansó el hombre y le cayó un sueño y Abraham se quedó quedó y cuando Abraham no pudo entonces se apareció un horno de fuego caminando entre el medio de los animales indicando este es mi pacto y yo lo voy a cumplir y le dijo muchas cosas que iban a pasar con su descendencia desde el principio cuando Dios llamó cuando Dios llamó a Abraham le habló de una descendencia una descendencia que para él era imposible conseguir Dios no le habló a él de descendencia con la esclava le habló a él de descendencia con Sara en Isaac dice la palabra te será llamada descendencia y le dijo ten por cierto en el capítulo 15 al final de Génesis ten por cierto que tu descendencia irá a una nación allí será esclava por 400 años pero de allá yo los voy a sacar a ellos con gran poder y gloria y la nación que los esclavizó a ellos yo la voy a castigar pasaron tantas cosas para que eso sucediera Jacob nace nace Saúl Isaac se casa ya usted sabe todas las cosas que tuvieron que pasar pero un día Dios determinó que era tiempo de comenzar a hacer algo que era necesario aunque a usted le parezca extremadamente raro Dios le dijo que los iba a llevar a ellos como esclavos a esa nación hasta que llegara al colmo la maldad del amorreo si yo le digo a usted mañana tú vas a ser esclavo porque te voy a proteger a ver usted lo cree así Dios se lo llevó a ellos a Egipto y allá provocó todo lo que provocó porque Dios tenía un propósito muy grande y era proteger ese pueblo oiga de los lugares donde ellos estaban y usted dirá wow con protección así mejor déjame tranquilo esa es una protección media rara para eso mejor me defiendo yo mismo o como decían en el chavo del ocho mejor no me defiendas pero Dios provocó una hambruna después de haber llevado a José a preparar el camino Dios provoca el hambre y ahora saca a Israel de donde estaba los lleva a Egipto y los establece en el mejor lugar que hay en Egipto Gosén y allí el pueblo estaba establecido protegido por José usted sabe que pasa cuando usted se llega a un sitio y está bien usted se acostumbra usted se acostumbra nuestros muchachos que han nacido aquí usted se los lleva a vivir a nuestras naciones le aseguro que no venda su casa aquí porque de regreso que viene usted puede que se vaya y se acostumbre pero ellos si una compañera de trabajo que decidió regresar y ella tenía un negocio allá ella dijo que le iba a ver que ella le va bien que ella no tiene que estar acá y tenía dos niños uno de 10 y uno de 7 años y yo le dije María cuidado que tus hijos no nacieron allá no, no, no ellos se acostumbran digo una cosa es ir de vacaciones donde los tratan muy bien otra cosa es vivir no, no, no vendió todo vendió la casa vendió todo lo que tenían en la casa y se fue a los 3 meses de regreso sin nada comenzar de nuevo porque los muchachos no se acostumbraron amados sus hijos están acostumbrados acá viven acá nacen acá sus costumbres son las de acá aunque usted quiera dar las suyas tan pronto salen de la puerta de su casa ya su mundo es diferente al suyo y se acostumbran a las cosas de allí y Israel llegó a Egipto y comenzó a acostumbrarse a Egipto pero de repente la cosa comenzó a volverse diferente mire cuando usted está bien usted no se molesta pero cuando las cosas comienzan a ponerse duras usted comienza a moverse porque hay que buscar una salida y la salida de Israel no era su fuerza porque no tenían ninguna la salida de Israel estaba en Dios y aunque muchos de ellos ya habían dejado de conocer a Dios había alguien allí que estaba orando había alguien allí que estaba aclamando había alguien allí que se acordó que Dios hizo un pacto con ellos y comenzaron a aclamar y Dios vio a sus hijos que estaban en el lugar donde estaban y en la calidad de vida que estaban viviendo y dice que Dios los miró y se acordó del pacto no porque se lo haya olvidado sino porque ahora llegó el momento de Dios poner a uso a poner a trabajar lo que había prometido se acordó del pacto con Abraham con Isaac con Jacob dice que vio a sus hijos y los reconoció y comenzó Dios a mover las cosas comenzaron ellos a gritar comenzaron a aclamar comenzaron a buscar formas y de repente Dios saca a este muchacho que se había ido corriendo y estaba por allá cuidando las ovejas de su suegro y se le aparece se le declara a Dios y le dice yo soy el que soy y ahí comienza Dios a declarar a Moisés el pacto que él tenía con ese pueblo Israel mucho ya se había acostumbrado amados Israel lo llevaron cautivo por 70 años más de 500 mil personas y un 10% regresó el resto se acomodó ahora imagínese este pueblo con 400 años allí yo voy a cumplir 40 años de estar en esta nación ya yo mi nación no la conozco yo estoy más aclimatado a esta nación que a mi propia nación fui de vacaciones hace un par de años atrás y no conocía nada ya tenía 22 años que no regresaba y cuando regresé amados si me sueltan en un sitio por allí tengo que preguntar 80 mil veces para llegar a dos esquinas porque ya yo estoy aclimatado aquí perdóneme y así somos todos Israel fue 70 años a Babilonia y con los persas y con el resto y se acostumbró tanto así que cuando les dieron la libertad de regresar regresaron 50 mil no más el resto se quedó ya se acostumbraron y así hacemos nosotros muchas veces amados nos acostumbramos y a las cosas que nos acostumbramos son bien peligrosas si no tenemos en cuenta en que nos estamos metiendo Israel fue llevado a Egipto con un propósito santo aunque no pareciera así Dios le dijo a Abraham yo me lo voy a llevar hasta que llegue al colmo la maldad del amorreo y cuando lo sacó comenzó a darle sus leyes y el primer mandamiento que le dio fue no tendrás dioses ajenos delante de mí usted sabe por qué porque en Egipto todo lo que hay es idolatría y ya ellos estaban acostumbrados a Egipto pero ellos no son egipcios ellos son el pueblo de Dios y Dios les dijo primer mandamiento no te vas a hacer dioses ajenos delante de mí no te inclinarás a ellos no los adorarás por qué porque yo soy Jehová tú Dios quien eres tú Jehová tú Dios y les dio los 10 mandamientos por el primero el primero fue advirtiéndole a no adorar dioses ajenos ninguna imagen de nada que esté ni en el cielo ni en la tierra ni las aguas debajo de la tierra no te vas a inclinar a ellas ni las adorarás porque eso es lo que sabía en Egipto en Egipto se adoraba al gato al perro al toro a la rana a todos los insectos de tal forma que cuando Dios fue a castigarlos que usó todas esas cosas que ellos adoraban y se los convirtió en plaga pero al sacarlos los llevó a un sitio a declararles sus leyes y lo que él esperaba de ellos vete conmigo a Levítico 18 Levítico capítulo 18 habló Jehová Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y dile yo soy Jehová vuestro Dios no haréis como como no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis ni vas a ser tampoco como hacen en Canaán a donde tú vas a donde yo te conduzco primer problema que tuvo Israel en el desierto cuando Moisés fue al monte a hablar con Dios que hicieron que hicieron enseguida le dijeron a Aarón haznos un Dios porque este Moisés no sabemos lo que le pasó y que hicieron un becerro algo que ellos estaban acostumbrados a ver y cuando lo hicieron Aarón se los presentó y dice aquí tu Dios que te sacó de la tierra la costumbre usted no se da cuenta pero hay tantas cosas que se nos meten adentro y a las que nos acostumbramos que ya las hacemos sin ni siquiera mirar ¿cuántos muebles usted tiene en su casa? hay muebles por doquier ¿verdad que sí? que la silla por acá que si usted entra a su casa con la luz apagada y va y cruza por ahí y llega es fácil porque ya usted está acostumbrado donde están todas las cosas el día que su mujer le debe de decorar y mueva las sillas y usted llegue y usted no se ha dado cuenta y entra con la luz apagada pum y no grita y no grita más fuerte porque todo el mundo está durmiendo ¿por qué? porque ya no es lo mismo a lo que usted está acostumbrado y muchas veces amados tenemos que tropezar con cosas para darnos cuenta de que eso no es lo que yo tengo que estar haciendo y Dios le dijo no te vas a hacer las cosas como tú las hacía en Egipto ni tampoco te acostumbres a los lugares donde tú vas ahora donde yo te conduzco versículo 4 3 no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis ni haréis como hacen en la tierra de Canaam a la cual yo se os conduzco ni andaréis en sus estatutos mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaré andando en ellos yo Jehová vuestro Dios por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas los cuales estás haciendo el hombre vivirá en ellos y vuelve y firma yo Jehová les recuerdo él le dijo a Abraham yo me voy a llevar a tu descendencia a ese lugar van a ser allí esclavos hasta que llegue al colmo la maldad del amorreo ya había llegado el colmo ya llegó el tiempo y Dios les dice no hagas lo que hacía en Egipto pero tampoco hagas lo que haces donde tú vas amados y es impresionante las cosas que se hacían allí versículo 6 ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez yo Jehová la desnudez de tu padre la desnudez de tu madre no descubrirás tu madre es no descubrirás su desnudez la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás es la desnudez de tu padre la desnudez de tu hermana hija de tu padre o hija de tu madre nacida en casa o nacida afuera su desnudez no descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya la desnudez de la hija de tu mujer de tu padre engendrada de tu padre tu hermana es su desnudez no descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás es parienta de tu padre, la desnudez de la hermana de tu madre, no descubrirás porque parienta de tu madre es, la desnudez del hermano de tu padre, no descubrirás no llegarás a su mujer, es la mujer del hermano de tu padre, la desnudez de la nuera, no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano la desnudez de la mujer y de su hija, no descubrirás no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez son parientes, es maldad no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla rival descubriendo su desnudez delante de ella en su vida no te llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en la impureza menstrual además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella y no des tu hijo hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contaminaréis así el nombre de tu Dios yo Jehová, no te echarás con varón como con mujer, es abominación ni con algún animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él es perversión, en ninguna de estas cosas os amancillaréis porque en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros y la tierra léalo usted mismo y la tierra fue que contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó a sus moradores todo lo que hemos leído eran las costumbres de esa tierra Dios le dijo Abraham los voy a llevar allí y allí van a estar esclavos hasta que llegue la maldad pero eso no fue solamente amados él los llevó allá para proteger a ese pueblo de verse envuelto en todas esas cosas mis amados les dije hace un rato que nosotros llegamos a un sitio y nos aclimatamos y nos hacemos parte de todas las cosas ¿cuántas cosas se hacen en esta nación que usted nunca en su vida pensó? ¿cuántas cosas usted ve ocurrir a cada rato por las calles que en su vida en su nación usted había visto cosas semejantes? todas estas cosas amados que están listadas allí son cosas totalmente amorales inmorales que hay gente que ni siquiera tiene conocimiento de Dios no aprobaría cosas como esas hay leyes por doquier en contra de esas cosas y aún así hay personas que están tratando de que esas leyes sean derrogadas para ellos hacer lo que quieran ahora mismo hay un caso en la corte aquí en New York donde un padre fue a poner que le derroguen la ley para casarse con su hija y está en la corte ahí estamos llegando más ahí se está llegando usted se alarma eso está en la corte hay abogados defendiendo esa causa por eso Dios mantuvo Israel allá y no los dejó salir porque si les da campo libre puede que se hayan vuelto cuántos de ustedes si ustedes hubieran podido se hubieran vuelto a sus países hace muchos años cuántos yo llegué a esta nación y tenía planes de estar aquí cinco años no más ya voy para cuarenta esos eran mis planes ir a la universidad terminar y regresar fui a la universidad terminé y aquí estoy porque yo tenía un plan y yo miraba las cosas de una forma pero Dios tenía otro y el plan de Dios es el que vale en nuestras vidas si Israel hubiera estado bien tranquilo muchos de ellos quizás hubieran regresado a Canaán pero ya están más esclavizados ellos no podían allí decidir lo que hacían alguien decidía por ellos absolutamente todo cuando yo me listé en el ejército allí le tratan a usted a veces usted diría inhumanamente desde que usted se levanta hasta que se acuesta hay alguien gritándole en la cara y se le paran adelante y le dan con el sombrero y le gritan y le dicen de todo y un aliento precioso que tienen algunos de ellos pero todo eso tiene una razón yo le pregunté a uno porque ustedes siempre están gritándole a la gente y me dice yo tengo ocho semanas para transformarte a ti de civil a militar y yo no puedo estar tratándote con mano suave tengo que darte disciplina militar porque así es como se espera que cuando tú salgas de aquí te comportes no es como tú quieres es donde te enlistaste y ese pueblo lo escogió Dios antes de ser de un hombre que era pagano a quien él se le reveló a quien él habló a quien él le dio mandamiento y con quien hizo un pacto y de ese hombre salió ese pueblo que les dijo un día sal afuera y mira las estrellas cuéntale a ver si puedes contarlas lo llevó a la orilla y cuéntale a ver si puedes contarlas y así es el pueblo está por doquier un pueblo numeroso pueblo próspero donde quiera que vaya pero esa promesa es el pacto de Dios para con ellos pero amados cuatrocientos años de esclavitud a quien le hubiera gustado eso pero es que ya nosotros tenemos planeadas todas las cosas Dios me va a llamar me va a poner en ministerio me va a dar una iglesia numerosa y yo voy a estar allí manejando mi Rolls Royce o lo que sea y ya yo tengo mis planes hechos el problema es que los planes tuyos son los tuyos pero el plan de Dios es el plan de Dios y el plan de Dios como Israel parecía loco esclavitud tu no quieres ser Dios que nos va a prosperar el que se provee el que me sana el que me ayuda que mi bandera esclavo vuelvo y te digo Dios lo puso allá para protegerlo de todas las cosas que leímos porque si ellos se hubieran regresado antes de tiempo se hubieran mezclado con ese pueblo y a ellos también le hubiera vomitado la tierra ahora usted entendiendo como son los planes de Dios que no son siempre como usted se imagina sino como el ha determinado que no es siempre lo que usted vio en el camino sino donde Dios te llevó al final estaba conversando con dos de mis hermanos de la iglesia de New Jersey hay unos de los del altar y él me contaba todas las cosas que pasó para llegar a esta nación como tuvo que cruzar ese desierto buscando ayuda nadie lo quería ayudar fue a una casa a pedir comida y le tiraron un bloque de tortillas congeladas y le dijeron vete de aquí y llegaba a los pueblos y no querían saber de él y pasó de todo eso llegó aquí y era un borracho andando en las calles conoció a otro hermano y ese hombre lo recogió lo llevó a su casa el muchacho fue aprendiendo y viendo las cosas de Dios y Dios lo sanó Dios lo libertó del alcohol Dios lo prosperó hoy día está casado tiene casa tiene cuantas cosas y yo le pregunté pensabas tú cuando estabas en el desierto a donde te iba a llevar Dios ahora que tú puedes mirar atrás y ver todo lo que Dios hizo en todo ese tránsito a pesar de las cosas que pasaste de todo lo que sufriste de los desprecios y de cuantas cosas te hicieron pasar ahora tú puedes ver que era Dios guiándote pero en el camino usted sabe las ilusiones que nos hacemos nosotros para llegar a esta nación hace una semana ahí en México se volteó un camión eran 50 y tantos muertos y un montón de personas heridas unos cuantos de ellos eran muchachitos dominicanos jovencitos uno de ellos había pagado 22 mil dólares para que lo trajeran acá y murió en el camino y hay tantas cosas que uno no entiende que uno se pregunta por qué qué es lo que está pasando cuál es el motivo de esto yo no sé por qué me estoy pasando por esto yo no me merezco esto si no fuera por mala suerte yo no tuviera ninguna una de las cuantas cosas que nosotros a veces decimos pero cuando vemos a Dios actuar amados cuando vemos a Dios hablar cuando escuchamos la voz de Dios y entendemos que ese Dios que está hablando que es Dios quien nos está hablando a nosotros que no soy yo que es Dios entonces las cosas comienzan a tomar otro matiz hay tierras que no producen por más que las traten y por más que las siembren porque han sido producto de todas estas cosas que nosotros hemos leído yo vengo de una isla donde hay dos naciones y la tierra está dividida entre una nación y la otra por un rígito y si usted ve una foto satélite de la isla completa usted se dará cuenta que en un lugar hay foresta se cosecha y en el otro lugar no hay absolutamente nada y yo muchas veces estuve meditando en estas cosas y no fui hasta un par de semanas atrás que Dios me hizo verla y esa tierra fue dedicada a los demonios desde su fundación fue dedicada a los demonios y esa tierra es maldita y no produce en el otro lado esa tierra allí fue entró lo que se conoció en aquellos tiempos como el cristianismo ahí entró la adoración a Dios de la forma que usted quiera llamarle pero fue diferente la fundación de uno y otro entonces hay un lugar donde Dios aunque sea la creencia que tuvieron fue adorado fue exaltado fue aclamado y en otro donde se aclamó al diablo Haití se conoce hoy simplemente por el vudú y por la violencia gloria a Dios que nuestros hermanos fueron liberados hoy los amados que estaban secuestrados fueron liberados hoy bendito sea el Señor pero aún a la gente que va a darles ayuda lo secuestran la violencia es tremenda un presidente allí no dura ni el término para que fue elegido o lo sacan o lo matan y es constante amados y yo no estoy aquí para denigrar a Haití simplemente estoy aquí para decirte que hay cosas que cuando se hacen traen consecuencias y la tierra dice ese versículo que está ahí la tierra fue contaminada y fue contaminada no porque le echaron petróleo que le echaron aceite no fue contaminada por lo que ellos hacían y fue contaminada a tal punto que Dios visitó la maldad y la tierra misma vomitó a sus moradores mi hijo no vayas a ese sitio no te junte con esa persona no te quiero ver envuelto en eso no vayas allí que hacen los muchachos exactamente eso y después vienen de allá para acá con el tremendo problema usted cree que su madre que su padre le está dando usted el consejo porque no quiere que usted goce le está dando el consejo porque quiere evitarle ciertas cosas que le van a suceder si usted lo hace y es inevitable yo me acuerdo cuando mi mamá me decía no vayas allí yo iba pan y allá venía con un golpe seguro y cuando llegaba a la casa entonces me daban el otro porque esa vieja no comía cuentos ni come cuentos todavía hace ya antes de yo casarme fue la última discusión que yo tuve con ella y me dijo a mí se me importa que usted llegue allá arriba con un palo de escoba te cojo pero gloria le doy a Dios por esa mamá gloria le doy a Dios porque no me dejaba meterme en problemas sino que estaba vigilando todo el tiempo cuidándome guardándome y cuando a mi casa iba alguien con una queja ella no averiguaba mire su hijo pam 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 y se acabó el problema rápido y me decía no me busquen problemas porque yo no voy a pelear por muchachos entonces nosotros aprendimos que se ve un pleito todo el mundo va a ver el pleito nosotros corríamos para el otro lado porque se iban a mi casa y le decían a mi mamá y estaban los hijos tuyos en el pleito aunque no estuviéramos peleando la pela de allá va y son costumbres que usted se lleva que usted aprende y que muchas veces tienen que ser enseñadas con mano dura para sacar algo de nosotros ay si a mi me hubieran dejado hacer lo que yo quería si por mi fuera que lejos estuviera este lugar pero la misericordia de Dios la misericordia de Dios la misericordia de Dios en su pacto eterno me ha traído hasta aquí y no porque yo me lo merezca ni por lo que yo puedo hacer sino porque lo ha decidido así él dice la palabra él 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 te llamó él te escogió él te predestinó él te glorificó y todo lo ha hecho él no porque nadie se lo merezca la palabra dice no esto no es nuestro esto es don de Dios es gracia y Abraham recibió todos pero todos esos pactos amados no porque él fuera el más fuerte de todos no porque fuera el más fiel de todos no porque Abraham si que era mire Abraham fue llamado el amigo de Dios el padre de la fe cuantas cosas pero cuando tuvo la primera oportunidad salió corriendo de la tierra donde Dios le dijo que se estableciera fue a parar a Egipto y allá metió tremenda mentira para que por culpa de la mujer no lo fueran a matar a él y cuando se enteró el faraón lo echó y a donde fue a parar Abraham al mismo lugar de donde salió exactamente al mismo lugar Génesis 13 14 ahí está la narración llegó exactamente al lugar donde Dios lo mandó de donde salió porque había hambre mi amado el hambre tuya será saciada por Dios Dios él que ha dicho voy a tener cuidado de ustedes pero nosotros todos tenemos nuestros problemitas tan pronto nos pasa cualquier cosa queremos salir corriendo todos nosotros llegamos a esta nación por alguna razón y la razón no era muy buena no era porque estábamos muy bien allá era porque teníamos necesidad pero usted no tenía en mente cuando usted vino aquí que Dios tenía en mente traerlo usted acá cuántos de nosotros se nos declaró Dios después que llegamos aquí cuántos pasamos por tantas cosas queriendo llegar aquí y no entendíamos que Dios nos estaba trayendo para ser siervos suyos en esta nación los metió para protegerlos los esclavizó para protegerlos los liberó para llevarlos para cumplir la promesa que le hizo Abraham pero en el camino pasaron por unas acaban de salir y ya vienen los enemigos acabarlos los que le dijeron váyanse váyanse y le dieron todas las riquezas para que se fueran rápido tan pronto salieron y dijeron ay mi madre que hemos hecho se nos fue la fuerza de trabajo y se llevan todo y ahí va Faraón a buscarlos y tan pronto vieron al enemigo que venía ay mi madre para que nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto y Dios le dijo a Moisés marcha se abrió el mar pasaron en seco acaban de ver tan gran milagro y al otro día ya estaban quejándose nos sacó al desierto para matarnos de hambre no tenemos que comer oh dice la escritura cuando nos sentábamos en las ollas allí en Egipto díganme usted estaban ellos sentándose en las ollas teniendo fiesta o lo que estaban era construyendo ciudades para Faraón usted ha visto a los esclavos hacer fiestas de ollas de carne y de todo usted lo ha visto verdad que si lo que están es trabajando esclavizados yo no soy esclavo mi hermano yo no puedo ni comer en mi trabajo esa a millón lo que me llevo me lo trago en dos segundos porque hay cosas que hacer no me dan ni tiempo para comer prefieren pagarme el tiempo que dejarme comer y yo no soy esclavo imagínense los esclavos pero allí están en el desierto y Dios les manda comida y enseguida dicen ah ya estamos cansados esta comida es maná maná y más nada y viene Dios y le manda queremos carne le metió codornices hasta por las narices y al otro día ya estamos criticando a todo el mundo esos somos nosotros mi amado no diga Israel mírese a usted en ese espejo mírese a usted mismo en ese espejo nosotros estamos haciendo lo mismo cada rato tan pronto nos pasa una cosita así enseguida nos quejamos y muchas veces hasta levantamos la voz contra Dios pero gloria sea su bendito nombre que no es como yo gloria sea su bendito nombre que él es fiel que aunque yo sea infiel él permanece fiel que aunque yo falle mi parte del pacto él camina entre los animales con el horno de fuego dando testimonio de que es su pacto y no el mío los llevó por el desierto los guió de noche una columna de fuego de día una nube y yo digo aire acondicionado y calefacción una sombra en el desierto es como el aire suyo en su casa y de noche cuando está frío una columna de fuego no solamente guiándolo sino también dándoles calor y dice Dios que estuvo disgustado con ese pueblo por 40 años pero cuando recuenta Moisés le dice no te olvides de Jehová tu Dios y comienza a darle el cuento de todas las cosas que pasaron y a recordarle y le dice el que te hizo pasar sed para darte de beber te hice tener hambre para darte de comer te hice pasar por aquí donde había peligro donde había escorpión donde había serpiente donde había tantas cosas todo lo que tú pasaste fue para la postre hacerte bien y en su pacto él ha determinado hacerte bien hermano pero yo estoy pasando por tantas cosas Dios a la postre te hará bien me acuerdo cuando mis hijas estaban pequeñitas que a veces querían ciertas cosas que yo no podía dárselas yo quiero tal cosa yo lo siento mamacita yo no tengo para eso porque ven a los otros entonces ven a los amiguitos que tienen ciertas cosas y ya no pueden tenerlas y se ponen un edioso ya usted sabe pero nunca le faltó un zapato a sus pies no serían nike de 200 dólares pero tenían zapatos en sus pies nunca le faltó ropa la compramos de la que remataban en las en las tiendas grandes que ya no la vendían se fueron salieron de moda pero es el mismo pantalón que te va a vender mañana entonces se lo dan a estas tiendas que los rematen y allí nosotros se las buscamos nunca estuvieron desnudos comida lo que mi esposa cocinara pero siempre hubo un plato en la mesa y Dios nos ha protegido de esa forma toda nuestra vida y la palabra que nos ha dado ha sido fiel y ha sido verdadera desde el principio hasta el fin y Dios le prometió a su pueblo que lo dijo a llevar una tierra que producía leche y miel le dijo le voy a dar agua de beber de las lluvias del cielo le prometió la lluvia temprana y la tardía hasta el día de hoy ese pueblo en el lugar donde viven dependen de esa lluvia conocí un hermano judío en casa de mi hermano romano precisamente estaba lloviendo afuera y nosotros hicimos el comentario como que tenía dos o tres días lloviendo que ya queríamos y él dijo ay si ustedes supieran lo que es la lluvia para nosotros porque todo Israel depende de lluvia de que llueva y aunque sea una tierra árida es una tierra que produce porque tiene la bendición de Dios allí se producen cosas que en ningún otro sitio se produce gente de todo el mundo van a Israel a averiguar como que ustedes hacen producir esta tierra y ellos han un montón de métodos que si aquello que si las gotas que si por aquí que si por allá pero todo eso viene de Dios porque es un pueblo protegido por un pacto que hizo Jehová un pacto en el que él se comprometió él a cumplir Abraham aunque fue el hombre escogido tuvo muchísimas fallas y gloria a Dios que no las oculta Dios no oculta ninguna de las fallas de Abraham están todas ahí escritas es para demostrarnos amados que esto no depende de nosotros usted trata y usted se esfuerza y de repente se cae y ya se amarga y dice que usted no sirve que ya usted no puede que por aquí que por allá y Dios sigue detrás de usted diciendo no, no, no eso soy yo que te voy a levantar él es el que da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno él él y cuando él se propone algo mi amado mire cuando Dios se propone algo no hay nada que lo pare ¿sabe por qué se lo digo? porque yo hoy amanecí cansado llegué al trabajo y me esperaron con una queja de la noche anterior acusándome de haber hecho algo que yo ni ahí estaba entonces me amargaron el día desde que comenzó y me eché el día subo a un piso baja al otro arreglando esta máquina arreglando la otra y aquí por allá y en la tarde se dañó una de tal forma que tuvimos que comenzar a desarmarla cuando yo estoy trabajando pongo el teléfono en vibrador porque no quiero que suene las distracciones y estaba allí trabajando desde las 2 de la tarde estoy subido allí en una escalera bajo una correa haciendo esto haciendo aquello y tenemos allí una linterna y la linterna a las 3 y 5 de la tarde porque yo le acababa de preguntar la hora a la persona que estaba conmigo que hora es a las 3 y 5 pan se me cae la linterna se abrió las 3 baterías cayeron una por acá la otra por allá encontramos dos pero la otra no apareció entonces necesito la luz y no tengo tiempo de ir a otro piso a buscar una agarro el teléfono y cuando le pongo la mano al teléfono me vibra que significa que hay un mensaje ahí cuando abro el pastor eran las 3 y 10 de la tarde yo no sabía de nada de esto el pastor me había llamado hace una hora yo estaba trabajando y yo no me había dado cuenta pero Dios si sabía lo que estaba haciendo la linterna se cayó se rompió las baterías cayeron dos por allá y la otra no la encontraba que si la hubiera encontrado pues la pongo y sigo con la linterna pero no ahora quise usar la linterna del teléfono y cuando sacó el teléfono ahí estaba la llamada y el mensaje del pastor yo estoy parado aquí por la misericordia de Dios cuando a veces ustedes lo agarran así es como yo estoy pero yo no había caído en cuenta de nada de esto después que terminé el trabajo y estaba guardando entonces me di cuenta oye lo que hizo Dios ahora porque yo no me hubiera dado cuenta de esto hasta las 4 de la tarde que fue cuando terminamos cerca de las 4 pero Dios provocó que se cayera la linterna que yo no encontrara la tercera batería para que tuviera que coger el teléfono y decirme a ti te toca hoy alimentar a mi pueblo lo curioso es que después que termino de hablar con el pastor voy a mover la escalera donde estoy y la batería estaba en la misma escalera yo no tuve que usar la linterna de mi teléfono le puse la otra batería y ya terminamos el trabajo amados cuando Dios se propone hacer algo cuando Dios dice voy a hacer esto cuando Dios tiene planes para ti no importa donde tú te metas allí te encuentra Dios si me fuera a los cielos allí tú estás si me fuera por allá allá y si me voy allí me encuentras la batería estaba al lado de mis pies cayó entre los pies míos y yo me bajé del escalero y ni la vi y mire que me tiré por el piso a buscar y estaba ahí mismo muchos no entenderemos las cosas de Dios hasta que Dios no las declare y a veces no las tendrá que declarar de forma que tendremos que entenderlas por eso cada uno de estos nombres representa una revelación de Dios personal a alguien de tal forma que cuando usted le diga no eso no existe espérate déjame contarte lo que hizo conmigo una de mis hijas que el señor la subió a cantar aquí al altar esa niña para nacer fue una batalla desde concepción hasta nacimiento ya nosotros habíamos decidido ya teníamos tres hijas ya no vamos a tener más ese año fue el que yo vine a la iglesia fiesta de agosto todo el que vino estaba hablando herencia de Jehová son los hijos hijos por aquí hijos por allá y donde quieran los hijos entonces le dije a mi esposa bueno yo creo que Jehová nos está hablando a nosotros porque ya le dije nosotros ya estábamos la más pequeña en ese tiempo tenía seis años ya estaba en la escuela comenzar otra vez y bueno yo creo que Jehová nos está hablando a nosotros a los tres meses ya se le embarazaba tres meses entre el embarazo va a hacerse los exámenes y todas las cosas y esa noche teníamos una cena en un lugar y yo la llamo prepárate te voy a recoger y ella me dice me han dado malas noticias acerca de la bebé del bebé porque no sabíamos nada del sexo todavía y le digo si que te dijeron me dice no cuando tú vengas entonces allí yo terminé lo que estaba haciendo empaque y saque para la casa cuando llego allá me encuentro con todos estos determinaciones de los médicos y exámenes de todos los laboratorios y cuantas cosas usted no se imagina nada positivo nada fue horroroso tener que leer estos reportes acerca de tu propio hijo que no se está desarrollando que no hay cerebro que los huesos no se están formando que para acá que para allá con todas las enfermedades sabidas y por haber y un día nos citaron y fuimos a hablar con la doctora y nos dijo si usted decide llevar ese embarazo a término completo esa es su responsabilidad nuestra determinación aborto yo te dije a ti que nosotros no queríamos más ni chavos te lo dije al principio ¿verdad? ya estábamos satisfechos con las tres que teníamos pero entendimos que Dios se había dicho que quería otra ahora lo que Dios nos pidió nos están diciendo que no sirve ¿dónde te paras en ese momento? ¿quién es Dios para ti en ese momento? ¿fue Dios el que te dijo o fue el médico que te dijo? ¿sabes qué? cogimos aceite ungimos esa barriga declaramos que se iba a hacer para poner en vergüenza a aquellos que se creen sabios siguió el embarazo a los seis meses tuvieron que ponerle en cama porque comenzó a dilatarse dolores de parto y todas las cosas cama por como tres o cuatro semanas siguió el embarazo el día que ellos determinaron que iban a hacer yo me iba a trabajar y ella me dice no te vayas no me siento bien y yo conozco a esa muchachita y cuando ella dice no te vayas es porque las cosas son serias me senté ahí a la media hora me dice vámonos para el hospital ya rompí fuentes arrancamos para el hospital llamamos que íbamos y cuando llegamos adivine quién estaba esperándonos misma doctora que nos dijo aborten que esto no sirve así fue que nos dijeron amados no esto no es un juego comienza que los dolores que para acá entonces las contracciones no eran suficientemente fuertes para empujar a la muchacha y le ponen una inyección y ella dice ya y pum nace la niña usted la conoce aquí arriba usted la ha visto danzar usted la ha visto cantar para el señor nosotros nosotros decidimos creerle más a Dios que a lo que decía el laboratorio decidimos creerle más a Dios que a la recomendación del médico porque nosotros estábamos convencidos que esa niña la quería Dios hoy día tiene 23 años díganme usted si se ve algún defecto excepto que come mucho es una niña hermosa que adora a su Dios amados la travesía por esos nueve meses fue horrorosa cada minuto era esperando que Dios hiciera un milagro y al final de la trayectoria Dios hizo el milagro para la gloria de su nombre que te ha dicho a ti Dios que ha dicho Dios de ti que ha hablado Dios de ti que pacto ha hecho Dios contigo estás tú esperando en ese pacto estás tú confiado de que el Dios que te llamó va a cumplir su pacto o tienes alguna duda si te queda alguna duda mira al Dios que te llamó y averigua si él ha fallado alguna vez tú tienes este libro busca si él ha fallado alguna vez o te mandará hacer cosas que tú no entiendes y te declarará cosas que tú dices pero no no señor no 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 así así le dijo le dijo a su pueblo sometanse al rey de Babilonia sometanse a él y vivirán y los que decidieron irse oyendo otras voces perecieron todos en otro lado amado oye la voz de Dios oye la voz de Dios aunque te pare que extraño lo que está diciendo si te habla Dios te habla Dios es que yo no entiendo como es posible Dios lo dijo y se acabó porque llegará el tiempo llegará el día en que él vendrá a cumplir su pacto estoy esclavo aquí yo no valgo nada mira como me tratan Dios dijo que te iba a sacar allí con poder y gran gloria en donde estás estás todavía en Egipto o ya saliste de Egipto y preferiste regresarte a Egipto otra vez como dijeron aquellos no nos busquemos los capitanes que nos lleven de regreso porque esto está muy duro allí estábamos mejor allí estábamos mejor de esclavos que siendo que yendo de camino a la tierra prometida wow y por qué porque los mandaron a examinar la tierra Moisés le dio la encomienda y le dijo vayan a ver si la tierra es fructífera y miren como son las ciudades si son amuralladas no ellos fueron a ver quienes eran los que habitaban que tan grandes eran y enseguida dijeron y nosotros nos vemos como insectos delante de ellos Dios nunca les dijo ay ustedes van a conquistar la tierra Dios le dijo yo te voy a dar una tierra y aunque ellos pelearon la batalla la peleó Dios la victoria la dio Dios el triunfo es de Dios y Dios es quien pelea nuestras batallas porque Él dijo yo te voy a capitanear ese es un término militar que significa yo te voy a dirigir aún más allá de la muerte usted sabe quien gana las victorias el capitán aunque el soldado pelea a quien se menciona es el capitán usted sabe cuantas batallas ganaron los soldados en la segunda guerra mundial muchas pero a quien se menciona a MacArthur a Doolittle al otro a todos los generales grandes no se menciona los nombres allí de los que fueron a pelear y pelearon no los capitanes dejémonos ya de estar buscando nuestro nombre en el listado y miremos el nombre de Dios y glorifiquemos a Dios en todo lo que Él ha hecho en medio nuestro es su plan es su pacto yo pondré mi pacto yo pondré mi pacto yo declararé a tus generaciones mi pacto y hoy estamos aquí porque Dios ha hecho su pacto a través de Jesucristo vivo en nuestras vidas es su pacto es su pacto Él es el Dios de pactos que nunca ha fallado una y nunca ha perdido una guerra pero que precioso es cuando usted espera que el Dios de pactos le diga a usted donde quiera que usted vaya que precioso es cuando usted espera que el Dios de pactos que ha hecho el pacto contigo te declare exactamente que es lo que quiere que tú hagas y aún en los momentos que usted se siente que usted no sabe lo que está haciendo que yo no entiendo porque estoy aquí que esto me está amados el Dios de pactos es fiel para llevarte a ti hasta el momento donde tú puedas mirar atrás y dar gloria a Dios por todas las cosas que has pasado porque ahora tú entiendes que Dios tenía un propósito tuyo a mi hija no le gusta escucharme hablar de estas cosas no le gusta se pone sentimental y llora pero yo no puedo dejar de hablar de la grandeza de Dios en mi vida yo no puedo dejar de hablar de lo que Dios ha hecho usted sabe a cuantas personas ese testimonio ha levantado que están pasando por las mismas circunstancias y al ver que Dios lo hizo contigo también puede hacerlo conmigo y es la victoria para Dios no fue que nosotros hicimos nada especial es que Dios lo hizo Israel no era nada para que Dios la escogiera pero la escogió Israel no era un pueblo que podía salir de Egipto por su fuerza eran esclavos pero Dios los sacó Israel era un pueblo pobre y esclavizado en Egipto salieron multimillonarios en una noche porque esa fue la palabra que Dios le dijo a Abraham yo lo voy a sacar de allí con gran poder y gloria y termino preguntándote ¿quién es Dios para ti? ¿quién es Dios para ti? ¿el Dios que escuchaste una vez o el Dios que se te reveló a tu vida en forma real que tú puedes hoy declarar Dios ha estado conmigo que Jehová Dios eterno cumple en ti el pacto que Él hizo contigo y te declare a ti en tu corazón que es lo que quiere que tú hagas para que al final del recorrido por más tropezones que des entiendas que en cada tropezón allí estaba levantándote el Dios de pactos Jehová te bendiga y te guarde Padre gracias gracias porque tú eres el Dios que prometes y que cumples gracias porque tú eres el Dios que nunca ha fallado gracias porque cada palabra que ha salido de tu boca Dios mío no regresa a ti vacía sino que cumple aquello para lo que tú le enviaste permite Dios eterno que tus pueblos te vean ay Señor y que estemos siempre 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 pendientes de que le servimos al Dios que hizo pacto con nosotros que tú Señor eterno nos llevarás hasta el final y que lograrás en nosotros aún aquello que nosotros creemos que es imposible porque eres tú quien has dado la palabra Padre aquí estamos y aquí tu pueblo Dios cumple en nosotros el pacto que has hecho a través de Jesucristo en el nombre de Jesús Aleluya Amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga un saludo a través de Jesucristo